Agradezco por las bendiciones presentes y confío en la infinita provisión del Creador Soy un ser próspero y abundante y vivo en armonía con la fuente de la vida Yo soy la fuente de la abundancia en mi interior y del poder de la creación Atraigo la riqueza mi vida con mente abierta y corazón resentido Agradezco por la paz y la felicidad Y encuentro gozo en cada nuevo amanecer Mi vida rebosa de amor y generosidad y siento gratitud Agradezco por las bendiciones presentes y confío en la infinita provisión del Creador Soy un ser próspero y abundante y vivo en armonía con la fuente de la vida Yo soy la fuente de la abundancia en mi interior y del poder de la creación Atraigo la riqueza mi vida con mente abierta y corazón resentido Agradezco por las bendiciones presentes y confío en la infinita provisión del Creador Soy un ser próspero y abundante y vivo en armonía con la fuente de la vida Yo soy la fuente de la abundancia en mi interior y del poder Yo soy la fuente de la creación de la creación Atraigo la riqueza mi vida con mente abierta y corazón resentido Agradezco por las bendiciones presentes y confío en el poder Agradezco por la paz y la felicidad Y encuentro gozo en cada nuevo amanecer Mi vida rebosa de amor y generosidad Y siento gratitud Y siento gratitud Agradezco por las bendiciones presentes y confío en la infinita provisión del Creador Soy un ser próspero y abundante y vivo en armonía con la fuente de la vida Yo soy la fuente de la abundancia en mi interior y del poder de la creación Atraigo la riqueza mi vida con mente abierta y corazón resentido Agradezco por las bendiciones presentes y confío en la infinita provisión del Creador Soy un ser próspero y abundante y vivo en armonía con la fuente de la vida Yo soy la fuente de la abundancia en mi interior y del poder Yo soy la fuente de la creación de la creación Atraigo la riqueza mi vida con mente abierta y corazón resentido Agradezco por la paz y la felicidad Encuentro gozo en cada nuevo amanecer Mi vida rebosa de amor y generosidad Y siento gratitud Agradezco por las bendiciones presentes y confío en la infinita provisión del Creador Soy un ser próspero y abundante y vivo en armonía con la fuente de la vida Yo soy la fuente de la abundancia en mi interior y del poder de la creación Atraigo la riqueza mi vida con mente abierta y corazón resentido Agradezco por las bendiciones presentes y confío en la infinita provisión del Creador Soy un ser próspero y abundante y vivo en armonía con la fuente de la vida Yo soy la fuente de la abundancia en mi interior y del poder de la creación Yo soy la fuente de la abundancia en mi interior y del poder de la creación Y siento gratitud Mi corazón resentido Agradezco por la paz y la felicidad Encuentro gozo en cada nuevo amanecer Mi vida rebosa de amor y generosidad Y siento gratitud Agradezco por las bendiciones presentes Y confío en la infinita provisión del Creador Soy un ser prospero y abundante Y vivo en armonía con la fuente de la vida Yo soy la fuente de la abundancia En mi interior recibe el poder De la creación Atraigo la riqueza mi vida Con mente abierta Corazón resentido Agradezco por las bendiciones presentes Y confío en la infinita provisión del Creador Soy un ser prospero y abundante Y vivo en armonía con la fuente de la vida Yo soy la fuente de la abundancia En mi interior recibe el poder De la creación Atraigo la riqueza mi vida Con mente abierta Mi corazón resentido Mi corazón resentido Agradezco por la paz y la felicidad Y encuentro gozo en cada nuevo amanecer Mi vida rebosa de amor Y generosidad Y siento gratitud Agradezco por las bendiciones presentes Y confío en la infinita provisión del Creador Soy un ser prospero y abundante Y vivo en armonía con la fuente de la vida Yo soy la fuente de la abundancia En mi interior recibe el poder De la creación Atraigo la riqueza mi vida Con mente abierta Mi corazón resentido